¿Cómo les va? Buenos días para todos. Mirá que me aplauden y aplauden más ahora. Acá estamos, en este lunes de carnaval, feriado. Lo voy a decir, el carnaval ni me va ni me viene. ¿Cómo que no? Y yo te iba a decir que tendríamos que haber querido... El único valor del carnaval es que mucha gente no va a laburar. Dizfrazados. Descansa. Sí, justo. Nada me deprime más. Y además, viste, si te cortan calle, viste, el tipo que da como renegativo. No vas a bailar a una murga, Doman. ¿No vas a bailar a ninguna murga hoy? No, no, no. Estoy en muchas murgas, pero no bailando. Vivo. Vivo de murga en murga. El corzo, que linda chiquito. El corzo de contramano. Doman no nació para bailar, está claro. No, yo les voy a explicar lo que pasa. Cuando yo era chico, iba al carnaval, me llevaba mi familia al de la Avenida de Mayo. Yo me acuerdo de Avenida de Mayo y Tacuaría, había carnaval. Me acuerdo de Avenida de Mayo y San José. Una cosa impresionante. Parecía gente del antiguo. Estiraron espuma en los ojos. Ay, te agarró la... Trauma. Trauma. Y ahí me quedé traumada. Doman, ¿te llevaban disfrazado? No, no creo, no recuerdo. Qué chico sensible que sos. Bueno, te tiran espuma en los ojos, que da tres horas invernadas. Te tienen que poner gota y bueno, sí. Ah, gota. Reconoceme que sos un chico sensible. No, sensible no. Quiero ver que te tiren espuma en los ojos. Vos sos un chico sensible, más allá de la espuma en los ojos. Ah, más allá de la espuma en los ojos. O sea que no veo muchos adictos a carnaval acá. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. No, no, puedo ir para llevar a los nenes, que a ellos les gusta. Un chico de ocho años pide papá llévame al carnaval, pide. No, ahora ya no. ¿Lo ven la tele? Ahora no. Que dicen no. A los míos no querían saber nada, nunca quisieron. Pero yo lo llevaba de prepo. Mis hijos van al carnaval de Gualeguay y les parece la fiesta del año. O sea, ellos mueren por el carnaval porque vienen a ver las comparsas y todo eso. Mi hija quiere participar de las comparsas. Ah, bueno, está bien. Pero cuando éramos chicos, sí. Cuando éramos chicos, sí. En este país que es un corzo de contramano, vamos a cambiar de tema, nos vamos a poner un poquito serios. Vamos a ocuparnos, por supuesto, del caso de Natacha High desde ya. Pero hay otro caso que prologó al caso de Natacha High, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero que dejamos de hablar, a raíz de la, por supuesto, la muerte de Natacha. Que es el caso de, quiero decir los nombres porque si no arranco diciendo el hijo de Federico, y no está bien decirlo así, Dante Casarmeiro y Octavio Laje. Exactamente. Que contrariamente a lo que la familia decía y más a tono con lo que periodistas como Marote señalaban, continúan detenidos porque les negaron la excarcelación. Sí, pidieron un aviascorpus especial, se lo negó la Cámara de Apelaciones y ahora la instancia que sigue es que el juez de la causa, o de las causas unificadas, dictamine o no si los procesa y si lo hace con prisión preventiva o no. O sea, si siguen detenidos o si los liberan. Acá hay un tema que es que están... ¿Con quién? Comunicación con el doctor Edgar, que es el representante legal, perdón, de Dante. ¿Cómo se llama? Porque es un medio misterio. El doctor Edgar. ¿De nombre o de apellido? No, es el apellido. El apellido, doctor. Me dice que sí, que por ahora le denegaron la excarcelación, que el juez de garantías dijo que por el momento es muy pronto para ello, que es importante destacar que siguen detenidos, me escribe en mayúscula, y no en prisión preventiva, como dicen algunos portales, lo cual es una borrada jurídica, y se apeló la denegación de excarcelación. Por eso aclaramos que la prisión preventiva se dicta o no cuando los procesan, por ahora están imputados. Ahora, ¿qué tiempo tiene el juez? Y aproximadamente uno estima que a fines de esta semana o la que viene ya podría llegar a emitir una resolución. ¿Se puede tomar más tiempo? Sí, se puede tomar hasta un mes. ¿Por qué unen los dos casos si uno tiene más cargos que el otro? Porque a Casermeiro, digamos, por ahora se le imputa el caso de la Casa de Camping en Munro y el de Claudia Carrizo en Olivo. ¿No lo desestimaron de la Casa de Camping? Todavía no. Por no verlo, no. Todavía está ahí. Porque eso es lo que había dicho en su momento Ernestina. Sí, sí, pero se equivocó de causa Ernestina. De las otras dos, sí. Pero esta, no. Nosotros dijimos ni. Porque entran los dos a comprar, salen y uno vuelve con el casco y comete el delito. No, Octavio es el que vuelve. Claro, Dante se habría quedado afuera esperando en la moto. Eso el abogado lo tendrá que determinar si lo ponen en el lugar, en la escena del hecho, concretamente. Y en el otro caso, sí, a Claudia con un arma de juguete que después se compra en una réplica. Le intenta, es tentativa de robo que, bueno, obviamente es una cuestión que se definirá como una... Este es el video de que habla Marote. Ves, vuelve Octavio a la Casa de Camping famosa de Munro con el casco en la mano. Se lo va a poner ahora y va a entrar a una casa de camping en la que habían estado hace poco tiempo comprando cosas. Claro. La G, cuatro causas. Y Casermeiro, vamos a decir, una y media, por decirlo así. Una y media porque esta es una incógnita. Claro, una incógnita. El juez tiene que resolver, ¿sí? Insisto, fines de esta semana o la semana que viene, quizás más se tome, ¿no? Pero en principio sería esto, si los procesa o no y si lo hace con prisión preventiva o no. Sí, yo pregunté, ellos estaban todavía en la comisaría, no fueron derivados a ninguna penitenciaría. Y la justicia todavía no pidió cupo para su traslado. Yo pregunté si era normal esto, porque en general se trata de que la menor cantidad de tiempo posible estén en las comisarías donde hay mayor nacinamiento. Y donde no tienen posibilidades de hacer nada más allá de estar entre cuatro paredes en una reja, porque, bueno, en una cárcel, por más que suene más fuerte prisión o penitenciaría, al menos tienen patios, tienen actividades y tienen también una asistencia sanitaria. Lo que me dicen es que, en principio, es normal, pueden llegar a estar hasta tres meses dentro de una comisaría, que cuando es un caso mediático, por ahí prefieren también tenerlo ahí para tenerlo más controlado. Y que a veces es la misma familia también la que pide que permanezcan en las penitenciarias. ¿Por qué? Por una cuestión de cercanía para poder llevarle... No, y además porque las cárceles, a ver, no es un ambiente, la verdad es un ambiente muy heavy para un pibito que, por lo menos, o sea, como mucho andaba con un arma de juguete, no es un delincuente muy... Sí, pero lo que me explica es que... Porque es el hijo de Federica Pérez. No, no lo digo. Si fuera el hijo de Juana Pérez, te estás diciendo que tiene que ir a Olmos y tirarlo de una cárcel y dejarlo preso toda la vida. No, digo que las cárceles en la Argentina tienen una situación y un estado tremendo, y lo pienso para cualquier persona, tenga 19, tenga 55 y tenga la edad que tenga. Creo que son lugares en donde... son depósitos de delincuentes en donde son escuelas, además, y los entrenan para... Perdón, Andrea, yo tenía el mismo concepto que vos cuando pregunté lo que me dicen es que las condiciones para la persona que está detenida son mejores en la cárcel o en la penitenciaria que en la comisaría. Que en la comisaría hay mayor hacinamiento. Intenté comunicarme con Federica. Acá yo tengo. A ver, y... Espera que lo estoy escribiendo. Me dice Federica, bueno, que... Hay una frase, me está escribiendo esto, es... Bueno, que por el momento no hay novedades más que lo que detallaba Gastón. Siempre es muy amable y muy amorosa. Entiende en algún punto que la situación que polarizó la agenda mediática la semana pasada de Natacha, como decías vos, les dio en algún punto un respiro, una sutil tregua a la familia. Mediática. Sí, mediática, Fabi, mediática. Y justamente haciendo ilusión a lo mediático, me arroja una frase que para mí define perfectamente lo que ella debe estar sintiendo. La presión mediática nos hizo mierda. No voy a decir la palabra, pero no puedo usar un eufemismo porque fue muy clara. Bueno, que por eso también él sigue adentro. Está escribiendo en este momento. Él sigue adentro, ¿no? A ver, vamos a aclarar este punto porque... Yo decía la semana pasada, el lunes, el viernes va el caso de Natacha Haidt, termina con todos acusándonos a los periodistas de todo. Cada periodista que tiene un programa de televisión en Argentina, entre jueves y viernes recibió una queja... De algún integrante. De algún integrante de todo lo que pasó con Natacha Haidt. O de Ulises, o de Elisabera, o de alguno de los cinco, de Mariano Yospe, en mi caso que tengo entendido que somos cinco o seis, que está enojado él con nosotros. Bueno, no importa. A lo que voy es a esto, que este argumento de que cada vez que te pasa algo en tu vida, la culpa la tenemos los medios, a veces sí, pero no puede ser la moneda corriente que explique todo. Nosotros no mandamos al hijo de Ernestina a estar con el señor Laje, a dar vueltas, a tocarle el timbre a una señora, a tocarle el timbre a una mujer, estaba en la puerta. A Claudia Carrizo era su cama. Claudia Carrizo, ¿qué? La apuntaron. A mí que el arma hacía de juguete, o sea, de verdad, anda a explicarle a Claudia Carrizo que el arma era de juguete. El susto que todavía tiene Claudia Carrizo, de que en la puerta de su casa la quisieron robar. Al señor de la casa de camping lo robaron, a la otra chica la robaron. Entonces digo, no es que hay un... A vos me decís, está preso porque es el hijo de Federica Pais. Es Ernestina, es Federica. No, no sé. En nuestro caso nos hubiéramos ocupado del tema igual porque nos ocupamos de los temas policiales. El tema de motochorros está particularmente caliente. Lo hubiéramos puesto en el graf en lugar del hijo de Federica, motochorros VIP, que es lo que terminamos poniendo y terminamos poniendo mucho. Ahora, es verdad, sí, tuvo mucho más show mediático porque es el hijo de una famosa. Pero no sé si eso explica por qué está preso y continúa preso. Está mirando, perdón Gastón, está mirando el programa Federica y la verdad es que yo siempre la reivindico como profesional porque me parece de las comunicadoras de su generación una de las mejores. No, y aclaro, ha sido muy atenta con todo el mundo. Muy, muy. Pero teniendo en cuenta la situación hay que decir a favor de ella que se ha mantenido con mucha prudencia. No, no estoy de acuerdo en ese concepto yo. No, lo que dice ella es que entiende que no es quien para pedirle a los medios que no toquemos el tema. Claramente porque nos comprende mejor que nadie de qué va la cosa y cuál es el dinamismo de los medios y de la noticia. Pero que la presión mediática, bueno, fue muy destructiva para la familia, que están destruidos. Por supuesto que yo la entiendo a ella. Nada, bueno, y un poco esa es la tesitura de los mensajes que me manda. Algunas cosas me pide que no las diga, así que no las voy a decir. Nosotros dijimos desde un principio que al hijo de Federica, a Dante, el principal problema era el robo en la casa de camping. Si el abogado logra constatar que no tuvo participación, el otro, el de Claudia Carrizo, se soluciona con una probation. Ahora, tengo una pregunta. Esto pasó hace 15 días, ¿no? 17, sí. ¿Tan lento va todo? Lo que pasa es que, a ver, el juez tiene... Los tiempos para secales, sí. Fabián tiene un tiempo para demitir el procesamiento. Sí, son los tiempos procesados. Y otra cosa, que sea el hijo de Federica Pais, hace precisamente que cada paso que se dé, a nivel judicial, va a ser observado y cuestionado de un lado... Observado o lento. No, no, a ver, está dentro de los... No, me parece que pasaron 15 días. A ver, vos fiscal, ¿te animás? Ahora me contradigo con lo que dije hace 3 minutos. A ver, corresponde. ¿Vos te animás siendo fiscal a dejar libre al hijo de Federica Pais? No, por eso te digo. No, justamente por eso. A ver, lo que están... En el caso que correspondiera. Antes de darle la liberación... Perdón, lo digo al revés. O un traslado... ¿Vos te animás a dejar libre un motochorro de un caso que tuvo semejante cobertura mediática? No. Igual sí, creo que esto me que dijiste vos. Un favor que le hicieron dejarlo en la comisaría, eh. Al revés de lo que dice Nancy, me parece que es un favor que le están haciendo. Igual... La comisaría me parece que siempre... ¿Qué diríamos los medios del fiscal que deje libre o el juez al hijo de Federica Pais? Que tiene privilegios. ¿Qué dirían los funcionarios públicos? Lo primero que se diría. Hace un mes que están explicando que el problema de los motochorros no es que son tanto los motochorros, sino que son los mismos y quedan libres, lo cual es verdad. Cada 48 horas salen 90%. O sea, delinquen un martes y el jueves están en la calle. Con lo cual... Porque es un país... También hay un tema que me contaron que no se está... Es un país sin condenas. Perdón, perdón, perdón. También me contaron que la policía presenta malos papeles, me dijeron... Y que cuando la policía presenta malos papeles no es por error. También hay todo un entramado. No es tan blanco-negro, me ha contado. Me dicen que es más complejo el tema. Pero lo concreto es que de cada 10 motochorros, 9 quedan libres en 48 horas. Y que son los mismos, que deben robar 10 veces, 15 veces, 20 veces. Bueno, perfecto. Frente a ese escenario, un juez subfiscal no se va a animar a dejar libre a un motochorro con la cobertura mediática. Pero queda escrachado en todos los medios al día siguiente. Por eso se cuidan mucho ante un traslado, ante el otorgamiento de una escarcelación como lo pidió el papá de Dante. De acuerdo al Código Penal, si hubiese sido solamente el hecho de Olivos, si hubiese solucionado con una probation y en 48 horas Dante Casermelo hubiera quedado en libertad. ¿Vos querés decir aún con toda la presión mediática que lleva el caso? ¿Vos creés que los fiscales piensan que hay algo más? Y la casa de camping. Perdón, los robos de motochorro a Claudia Villafani y a Jorge Real quedaron a las pocas horas, pocos días. Acá hay dos hechos que se suman. No eran hijos de ningún famoso. Pero era nada famoso. Y el proceso judicial los imputan el día 20. Hay que esperar 10 días hábiles por lo menos. Bueno, listo. Esperaremos entonces. Igual, Marote, en la casa de camping coincide el testimonio de la víctima con los videos, que el que entra es solamente el aje. Sí. A robar. Hay que constatar que no haya estado en la zona, en los alrededores. Pero capaz que es justo en el momento. Pero lo que habló como encubridor. Sí, como coautor, como encubridor. Y hay que ver, el aje no declaró. No, se negaron las dos veces a declarar. Se negaron las dos veces a declarar. A el hijo de Federica, a Dante Casermelo, le ayudó muy poco el gesto que hizo, le hemos dicho aquí, el gesto que él hizo mirando las cámaras cuando estaba detenido. No, no, no lo ayudó eso. Señores, la pausa y ya volvemos. ¿Por qué está acalorada? No sabemos si por las luces o por qué está Gerardo Román. ¡Bravo! ¿Por qué es calentona? Nada más. Listo. Todo aclarado. ¿Qué lo resumió? Quedó... Ya, ya, quedó todo resumido. Quedó todo aclarado. ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo? Bien, la verdad que muy bien, los extrañaba. Me alegra que insistan en el tiempo y me sigan invitando. ¿Viste que te seguimos invitando? Se nota que no van al teatro, no fueron a ver nunca un judío común y corriente. No, no voy en general al teatro. Bueno, decíle algunas palabras apropiadas. Decíle algunas palabras. Es espectacular, pero fui con dos amigos, uno es de la cole. ¿En serio fuiste? Sí, te lo juro por el Chacarrián, acá en Palermo. A mí me encanta lo que haces, pero me parece que tiene un trasfondo, es una obra que es muy interesante. Hay un puente en el tiempo social histórico, sí, para todo el mundo. Hay un puente social histórico entre el totalitarismo nazi y lo que estamos viviendo, el totalitarismo... ¿El otro fin de semana estás? ...del neoliberalismo. El fin de semana que viene está... Todo lo fin de semana. ¿En serio? Eso te va a encantar, Fabián, a vos. Pero no me saludes nada, digo, yo voy ahí atrás. No, no, eso me pidió Majul cuando fue. No, ¿qué? Y no digas nada, estaba en primera espina con un gorro. No, no, porque no, no, porque... Tenía miedo de que lo putee. No, no por eso, no te lo digo por eso yo. No, por suerte, gracias a Dios, la gente me trata muy bien a mí en la calle. Pero quiero decirte, no, no, porque el protagonista no es el invitado. No te metes si tengo un quilombo también. ¿Qué hice ahora? Te quise hablar del caso de Federica Pais. ¿Qué opinás? Y no del fiscal Stornelli. Y compará la envergadura, un quilombo... También hablé de Stornelli. Bueno, ¿te enteraste? ¿Cuándo? Del programa del jueves. Ah, perdón. Ah, ah, ah. ¿Qué dije? Él no va a ver tu obra y vos no mirás su programa. Dice que el procurador casal le habría... No, eso fue después. Cuando yo hice el programa el jueves, eso fue a la tarde noche. Dice que el supuesto abogado, mira, ahora tenemos un abogado trucho que es D'Alessio. El doctor, el ex, el no doctor D'Alessio. Una médica, las carreras tradicionales, una médica trucha que es la doctora Rímolo. Sí. Y un ingeniero trucho. Brunberg. Brunberg, sí. ¿Y quién va a ser Macri? Claro. Lógico. Ah, no, no sé, pensé que te veía tan encaminado. Brunberg, tú eres el único ingeniero trucho. Te veía tan encaminado que... No, no, no. ¿Qué opinas del tema de Federica País y los medios? Opino que es espantoso tener un hijo delincuente, nada más. Qué dolor. Y que la culpa no se hereda ni en forma ascendente ni descendente. Es partícipe secundario lo que hizo. No es ni autor, ni coautor, ni encubridor. Partícipe secundario. Sin cuya participación igual podría haber afanado el... Sí. D'Ange. Sí. No, perdón. No, Casalmeiro. Casalmeiro. Podría haber afanado igual. Porque el primario es aquel sin cuya participación no se podría haber realizado el delito. El delito. Que no es el caso. Quiero aclarar, porque el público se renueva, Gerardo Romano, además de todo, es abogado. Sí, claro. Quiero aclarar. No, porque el público se renueva y hay que explicarlo. Por eso habló con la propiedad con la que habló recién del tema. Y es director de una cárcel. Ah, sí. Ahora te vamos a hablar de eso. Vas a hacer el Magineral 3. Ayer fui al cóctel de inauguración, acá a 50 metros. Ander era un Sebastián Ortega. A mí la 1 me pareció una de las mejores producciones que se ha hecho en la Argentina en toda la historia. Sí. Sí. La 2 me pareció el guión demasiado bajón. Sí, bueno. Igual la vi, me encantó, me parece espectacular. Soy fanático del marginal, hablo siempre y lo seguí haciendo. ¿Y la 3? ¿Cómo bien? Viste, y no la sé, no la hicimos, yo no leo los libros, la verdad. ¿A vos te llaman? Me entero cuando veo el programa, si es que lo veo. Sí. Me entero de qué va. Lo que pasa es que tu personaje ya más o menos uno intuye. No, 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 pero tradicionalmente, cualquier cosa que haga, no lo miro en cine. ¿Te gusta verte después? ¿O sos muy crítico? No, parece una paja... ¿O sos muy crítico? ¿No te gusta? ¿No te gusta? No, no, la verdad es que es como los que trabajaban las piedras en las cavernas, que disfrutaban, no se llevaban el cuadro, ni lo vendían. Escuchame, Gerdo, pero que vos estudiaste tu escena, tu parte, en el rato. Sí, y los pies los empiezo a adivinar en la escena cuando ensayo. Si él hace una pausa muy larga, digo, me debe tocar hablar a mí. ¡Ping! ¿En serio me debe tocar? Ah, qué cuadro. Pero la letra la leíste antes. La mía. La tengo estudiada, enriquecida, agregada, soy muy agregada. Pero no sabés lo que va a decir el otro. No, pero está bueno que no se rija. No, a ver, tu diálogo, ese diálogo para mí, de lo más grande, de las diez más grandes escenas, de decir en la televisión, es tu diálogo con Borges, cuando se agarran a piñas y terminan arreglando después, que van a comer, y vos pedís sushi, y él quiere un bife de chorizo, y te dice, hijo de puta, decime que esa escena, vos sabías lo que él te iba a decir. No, pues sí, me agregamos mucho. Hay mucha repentización en la televisión. Claro, eso lo pasa. Ah, improvisas también ahí en eso. Sí, 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 con el Tano Rani en Zona de Riesgo era un carnaval. Ure, Alberto Ure, director, el Tano Rani, el Sordo Berterray, igual te hablo de gente que vos no tenés, ya es un chico. ¿Cómo que no tengo? Sí, sé quiénes son. ¿El Sordo Berterray, sabés quién es? No, ese no, el único que no. Me te cae. Ese no. Pero, 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 Alberto, bueno, sí, por supuesto. Pero quiero decirte, con Dino Risi en esa escena, Borges, por ser... Dino Risi no, Claudio Risi. Claudio Risi, perdón. Dino Risi era un gran actor italiano, sí. Pero bueno, merece Claudio Risi que lo confunda con Dino Risi. Pero quiero decir que esa escena donde Borges es el jefe, son los dos jefes, el jefe formal del establecimiento carcelario, que sos vos, y el que es el dueño de la cárcel. El jefe informal. El jefe informal, ¿no? Y hay un choque. El poronga, dígalo. El poronga de la cárcel. El poronga. El poronga de la cárcel. Pero el más poronga soy yo. Sí. Porque me parará la ley. Él se queja al final de lo que le das de comer. ¿Eh? Él se queja de lo que le das de comer. Sí, se quejan de todo. Sí. ¿Cuán alejada está el marginal de la realidad? ¿O no? El más o el menos. ¿El más y el menos? No, no. En menos. En menos. En la realidad, este... se vende droga en las cárceles. Hay cárceles donde los presos salen a delinquir, inallables para cualquier policía del mundo. Este... Lo decís porque fuiste, visitaste, estuviste... No, lo digo porque fui jefe de la división sumario del Ministerio de Justicia de la Nación, designado por el general Perón en el año 74. Y el Ministerio de Justicia es órgano de superintendencia de las cárceles federales. A ver, 74. Las cárceles federales de las que fue director nacional de cárceles el papá de Roberto Pettinato. Es el fundador, prácticamente. Y bueno, cuando a mí me designaron en el 74, Roberto Pettinato, padre, caerá. Es uno de los más reconocidos, más reconocidos de más trabajo en la materia. Sí, con una gran vocación penitenciaria. Frase para reconstruir, si es interesante... O sea, que tu personaje... Vocación penitenciaria... ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretás? Y tener sometido en un calabozo privado de su libertad y de un ser humano. Y tener vocación de eso... No, puede para resocializar, podría ser, digo. Supone. Claro, pero un médico tiene vocación de curar y lo hacen, viste, que hasta está el encarnizamiento terapéutico. Yo a mi papá, que lo cuidé y lo despedí y murió a los 94 años, lo veía en un estado tan deplorable que decía, ¿cómo siguen haciendo cosas? ¿Por qué no pararán? ¿De dónde dejémoslo morir? Un laburo de ellos. Bueno, por ahí podían reverter. Contra. Lo digo, cuando... No, no, no. La esperanza de reversión. Es el laburo, ¿no? Es el laburo, ¿no? Es el laburo. Digo, cuando existe la... Por eso te preguntaba, ¿qué querés decir con vocación penitenciaria? Porque una cosa es la teoría... No, yo no... Para mí está vacío el significado. Quiero saber si en esa época en que estabas vos, se podía modificar algo de esa realidad que ya sería tremenda en ese momento, ¿no? Hoy es espantosa. No, nunca con los presupuestos de la Argentina se puede... Imagínate, si hay un fiscal acusado de extorsión con un abogado trucho, no hay procurador que le está abriendo un sumario que lo pueda seguir, porque la procuradora que había no está. Igual se cuestiona mucho también el dinero que presupuestariamente, teóricamente, se destina a cada uno de los presos. Hablan de un dinero... No sé si es la total. Acá lo hemos dicho, a ver, ya que a raíz del marginal no sirve el pretexto para hablar de un tema muy profundo y en el que Gerardo conoce mucho, no solo por ser actor, sino porque acaba de explicar por qué lo sabe. El problema es este. Si vos vas a encarcelar a todo el delincuente que está en la calle, porque hay una gran... Aguantame un segundo porque voy... Aguántenme y ya volvemos con esto. Nos vamos rápidamente con Santiago Sellén, que está en el juzgado de garantía de Tigre. Santiago, adelante. Hola, Fabián, buen día. Buen día para todos. Bueno, estamos con Ulises Haidt y con... No sé si me ven ahí en este momento. Sí, sí, estás perfecto al aire. Fabián. Perfecto, dale, dale, dale. ¿Estás bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, les decía, estamos con Ulises y con su sobrina, con Antonella. Por primera vez está aquí frente a las cámaras. Bueno, ante todo, buen día. Ulises, Antonella, ¿cómo están? Bueno, sé que vinieron a hacer un pedido para que pueda ser... Sí, exactamente. Ella viene a reclamar justicia por su mamá porque quiere saber por qué no está más en su vida, no encuentra explicaciones, ya sabemos todas las pruebas que van saliendo, hubo un detenido, las declaraciones son contradictorias, el tiempo que tardaron en llamar a la policía, hay tres personas que huyeron cuando Natacha fallece, el acceder nefasto del dueño del lugar que nos describe el estado de inconsciencia de mi hermana y la abandona, según él estaba durmiendo, una locura. Entonces, es todo muy raro y su vieja merece saber qué es lo que pasó. ¿Y por qué está bueno y los beneficia que también pueda presentarse ella como querellante? Eso te lo contesto por el hecho de que no quiero que me traten de importancia, en el caso que haya más importancia, el tema de la figura del particular damnificado, y así mismo entiendo que es la voluntad también de la hija, que es mayor de edad, de luchar y, bueno. No hables. Bueno, Ulises está, Fabián te está escuchando, Ulises está escuchando Fabián, no sé si va a querer que Antonella hable, pero bueno, con Ulises sí podemos hablar. Ulises, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No escucho yo. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí, Fabián. Ulises, ¿me escuchás ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a vos? Un saludo a Antonella, que no la conocíamos, y a Alejandro. Yo te quiero decir una sola cosa, no corresponde hacerles preguntas a ustedes de cosas de la causa, simplemente decirles, te voy a decir lo mismo que te dije a vos y hacérselo extensivo a tu sobrina, si a mí me pasara algo me encantaría tener un hermano como vos y una hija como Antonella, porque la verdad que me parece muy valioso lo que Antonella está haciendo en este momento, de estar ahí. Y lo que Antonella ha subido son unos posteos muy buenos de la madre, y me parece que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Natacha, que ustedes pueden hacer no solo homenajes, sino lucha por ella. Hay un posteo tuyo, inclusive del viernes, creo, de jueves a la noche también, que decís que vas a seguir luchando, y nada, eso, decirte eso más que todo. Que ella, Fabi, ¿sabés? Estaría bueno que ella lo escuche sin que hable, porque está bien que la protejan, que no hable de la causa. Parece perfecto que no hable. Que no hable de la causa me parece lógico, pero sí es importante, por ahí Santi le puede dar su auricular y a ella le va a ser bien saber cuál es el pensamiento. No, no, porque yo no voy a involucrar a esta nena, que acaba de poner a la mamá, y no quiero involucrarla en toda esta mafia que hay alrededor. No se va a exponer, no va a decir ni una sola palabra. Mirá cómo se habla la chiquita, ¿no? Me parece muy bien. Me parece perfecto, Ulises, tenés toda razón del mundo. Pero hay otro capítulo acá que también te queremos decir, involuntariamente, pero no me molesta que dé, entre comillas, como si hubiera sectores acá, que damos con Gastón Marote de tu lado en el tema de la tenencia de tu sobrino, porque Jospe está muy enojado con nosotros. Claro. Porque yo dije que me parece que la justicia te va a dar razón a vos. Esto, quiero aclarar, no está arreglado, no soy amigo de Ulises. Ulises no me pidió que yo diga esto. Porque, viste, Jospe cree, Ulises, que hay fantasmas atrás de las cosas. No, no, es mi opinión personal, puedo estar equivocado, de acá a China. Nada, quería contarte esto. Claro. Ulises. Sí, es que son los argumentos sólidos de lo que te referís. No es que estás opinando sin saber. Te basás en argumentos sólidos que el menor vive conmigo hace 7 años, ahora está por empezar la secundaria. Esta persona lo vio dos veces en 7 años. Valentín, el menor, perdón, no sabe ni quién es. ¿Entendés? Está colgando, está aprovechando sus minutos de fama a través de una muerte. Entonces, la verdad que lo que está haciendo es nefasto. Ha perdido la tenencia de un hijo que no lo ve nunca, que vive acá en Capital Federal. Tiene adicción con el alcohol. Entonces, mi sobrino mismo me ha contado en una de las dos reuniones que tuvo que él se la pasa tomando alcohol y está rojo como un tomate y se duerme. Imagínate si yo voy a dejar que se vaya con ese impresentable. Yo tengo relación con el abuelo paterno, todos los meses nos encontramos y hablábamos de cómo está mi sobrino. Entonces, si el abuelo hubiese visto algo negativo en estos 7 años, hubiera hecho algo para sacar a su nieto. Entonces, no tiene argumentos para justificar lo que está diciendo. Tengo el apoyo de los vecinos, de la pediatra, de la escuela donde terminó la primaria. ¿Qué más? Y tu sobrina, que no se lo voy a preguntar a ella porque no querés que hable, pero que está a tu lado en este momento. Ella es la hermana del menor y ella también está de acuerdo con que viva con vos. Exacto. La hermana está de acuerdo en que su hermano viva conmigo y me apoya toda la familia Jait. Toda, todo. Toda mi familia entera Jait me apoya. Ulises, te quería preguntar lo siguiente. Yo sé perfectamente que vos querés resguardar a Antonella, pero también sé que ella viviendo en Rosario ahora decidió trasladarse a Buenos Aires e instalarse con vos en su domicilio para ayudarte, también con el nene. ¿Por qué ella toma esta decisión ahora? ¿Por qué decide venir? Sí. Ella está analizando la posibilidad de venir a vivir con nosotros. Vamos a charlarlo obviamente con psicopedagogos, con mi abogado, para hacer todo como debe ser para ayudar al menor. Así que todo eso va a ser analizado por profesionales. Yo voy a hacer todo el protocolo necesario para salvar a mi sobrino. Bueno, se la ve muy refugiada en tus brazos y de hecho dice que sí con la cabeza mientras vos estás contando esta parte de la historia, que para mí es la parte del amor de todo esto, ¿no? O sea, esta es la etapa del amor y es la etapa de reconformar una familia de tres con sus hermanos unidos, con un tío presente, y te lo dije el otro día cuando estabas al aire. La paternidad o la maternidad es una construcción. Hay muchos padres y madres que abandonan a sus hijos. Lógicamente que este no es el caso, pero cuando hay pérdidas tan fuertes como es el caso de Natacha, con una madre que ha dejado mucho por la carta que escribió Antonella, digo, por la expresión que hizo en las redes, es muy importante reconstruir ese amor. Por eso yo te quiero felicitar y la valentía que tenés de estar al frente de todo esto, dejando de laburar, teniendo que pagar ahora sí y bancar ahora sí una familia, y poniéndote de pie frente a una situación tan dolorosa. Sí, la verdad que te agradezco estas palabras porque escucho muchos programas que en vez de rescatar todo lo positivo que hago, están poniendo a la otra persona que no para de inventar tremendas cosas y empiezan a pensar cosas negativas de mí cuando sí, agarran un teléfono y cuestión de llamar a gente que me conoce, sea un vecino, sea la pediatra, o sea, en la escuela que terminó, van a haber todas referencias positivas, o sin ir más lejos, gente del medio que me conoce, que ustedes saben, el caso acá de Santi Seixen, que me conoce, Pilar Smith y Ángel de Brito, mucha gente que me conoce y sabe cómo yo me manejo en la vida. Ulises, te estamos viendo muy aferrado, muy abrazado a Antonella y a Recipro. Ah, perdón, Tommy Dente, Tommy Dente me conoce mucho. Gracias, Juli, gracias, fue un placer. ¿Es ella en este momento tu gran apoyo? ¿Vos sentís que se están apoyando mutuamente, que estás un poco depositando todo este esfuerzo y este desgaste de esta última semana también en Antonella? ¿Cómo que te está escuchando un poco bajo? Repetí. No, si vos sentís que ella es un poco tu bastón. Tu sostén, claro. Tu sostén. Sí. Si te apoyás mucho en Antonella, como un sostén, como un bastón, que también te da fuerzas ella para estar bien. No, 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 yo no, no es que yo digo, necesito que me contengan ellos, ellos se contienen en mí, ellos se contienen en mí. Yo la contención la buscaré cuando pase todo esto, veremos en dónde. Yo ahora soy la contención de ellos, que es lo más importante. Déjame decirte algo, Uli, solamente. Antonella está muy inmovilizada. Perdón, Tommy, intento contar más para decirte que es muy conmovedor verla tan emocionada a Antonella en este momento, mientras escucha las palabras de su tío. Es conmovedor realmente, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero bueno, desde acá les transmito que se la ve muy emocionada. Por eso mismo, sí. Uli, mirá, acá siempre decimos, Ulises, que a tu hermana la gente le creía y la quería. Transmitíselo si podés, Antonella. A su mamá la gente la quería y le creía. Yo sé que no querés que hable, pero solamente yendo al aspecto humano, que definen tres palabras, Antonella, porque es palabra autorizada, es la voz autorizada. ¿Cómo era Natacha como mamá? Solamente eso. No, 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 te agradezco, pero ella no va a hablar. Está pasando un momento tremendo y no quiero que hable. Quizás hablará a futuro. Ahora no es el momento, está haciendo el duelo. Y si está acá es porque viene a ayudar a que se sepa qué es lo que le pasó con su mamá. Si no, ni la hubiese expuesto a esto. Ulises, hoy por hoy, ¿quién está sosteniendo o con quién está tu sobrino? Es una semana tremenda para él. ¿Con quién está? ¿Quién lo está conteniendo? Es un chico de 12 años. Está conmigo, está conmigo y con la hermana. Estamos los tres juntos. Él arranca el colegio el miércoles. Obviamente que... Él arranca el colegio el miércoles. Obviamente que también toda mi familia, sí, toda mi familia Jait está apoyando y lo está visitando para contenerlo, obviamente. ¿Tus hermanos o tu mamá? Él arranca la secundaria la semana que viene, ella me... Sí, y primos míos, apellido Jait también. ¿Por qué aclarás el apellido Jait? Él arranca la semana que viene, yo ya me presenté en el colegio, hicieron un acta donde yo me encargo de la parte educativa. Yo estuve en la reunión el año pasado cuando lo vine a anotar en la secundaria donde conocí a los preceptores, los maestros, fui con mi sobrino. Por lo tanto, ya me conocen del año pasado porque yo hice las gestiones para esta secundaria que él va a arrancar. Así que ya hicieron un acta que yo soy la persona que se encarga de su parte educativa, fui a dar la cara al colegio. Esto que lo vamos a entender cualquier papá, mamá o quien tiene su cargo a un chico, el celular que está, si le pasa algo, es el tuyo, Ulises. El colegio no, el colegio se toman... Muy buena, claro. Los colegios toman esa decisión. ¿A qué persona llamamos? Bueno, Ulises Jait. Pero algo más, Fabián, porque hasta que se defina el tema de la tutela... Y la directora me dijo... Digo, hasta que se defina el tema de la tutela, hace falta una firma autorizada. Claro, la directora me dijo que, claro, se acordaba de mí porque yo soy la persona que fui a conocerlos cuando fuimos a anotarlo y después hubo una reunión donde te presentan y te dicen, estos van a ser tus preceptores, ellos van a ser tus profesores. Y yo estuve en esa charla, entonces yo fui con mi sobrino. ¿Saben quién soy? Claro, claro. Pero además, el que prepara la cartuchera... Digo, yo insisto con esto, ¿no? Sí, bueno, la cosa es real. El amor, porque el amor está ahí, eso es amor. El que se queda despierto a la noche... El que prepara el libro y el cuaderno con la lapicera para empezar más clases. Eso le dice, por eso te digo, mirá, te lo voy a contar yo porque Fabián no lo quiere contar. Hemos recibido hasta amenazas a través del teléfono celular de productores, de la otra persona que está haciendo un reclamo, desde mi punto de vista, muy poco válido, desde la prueba, desde la comprobación de todo eso que él argumenta, con hasta amenazas y agresión. Yo digo, qué lejos está esta persona de conseguirlo por este lado, ¿no? Si suponete que pudiera. Por eso, y te cuento algo. A contrapunto yo no amenacé nunca a nadie. A nadie. Ulises, te quería preguntar lo siguiente. Hace una semana que estás con este tema, me parece que has dormido muy pocas horas, la verdad que no sé cómo te sostenés en pie. Te quería preguntar cómo fueron y cómo están siendo estos días, para no solo mantenerte en pie vos, sino también poder mantener un día a día con los dos chicos en la casa. Mirá, las piernas me duelen todo el tiempo. Mi amor. Porque no estoy descansando lo que tengo que descansar. Los primeros cinco días dormí tres horas por día, eran tres horas y levantarme de golpe para seguir investigando, viendo que a ellos no les falte nada, que estén bien. Entonces, y yo creo que todo este dolor que tengo en las piernas, me está sosteniendo Natacha donde está en este momento, me está dando la energía necesaria para luchar por su memoria, para saber qué es lo que pasó y para que esté con sus hijos. Ella amaba que yo esté con sus hijos. Es imposible no... Sí. A ver, por supuesto que entendemos y respetamos por parte tuya el silencio de Antonella, pero es imposible, nos sentimos como que queremos escuchar, aunque sea alguna palabra que emana de su boca. Pero dejame solamente preguntarles a los dos, tanto a vos como a ella y responde al que quiera. ¿Cuál es el sentimiento que hoy por hoy prima en el corazón de ustedes? Teniendo en cuenta todo el contexto, la turbiedad del contexto en el cual encuentran el cuerpo de tu hermana, el tratamiento mediático, el cansancio, la mediatización, la exposición. ¿Cuál es el sentimiento que prima en tu corazón y en el de Antonella? No, no, el sentimiento es que en cuanto al caso, seguimos pensando que hay un presunto homicidio, ambos. Antonella también. Y en cuanto a los medios, sí, todo lo que pienso yo lo piensa ella. Bien. Y en cuanto a los medios, estamos agradecidos porque nos dan la difusión para ayudar a que esto se esclarezca, pero también estamos viendo que hay mucha gente danina que se está aprovechando y están destrozando a una persona que no está para defenderse y que yo me voy a encargar de cada uno que se haya desubicado con Natacha y va a ser demandado o demandada. Ulises, te quería preguntar, bueno, si ya a esta altura tanto Antonella como Valentino están siendo asistidos por un psicólogo o van a ser asistidos por un psicólogo dado toda la situación, perdieron a su madre, en el caso de Valentino viene también de perder en su momento su padre. Exactamente, yo te lo marcaba antes, que estoy con una psicopedagoga en contacto y estoy haciendo todo lo que hay que hacer. Obvio que estoy en contacto con psicopedagogos, exactamente. Ya arrancaron, digo, ya están siendo asistidos. La última, dale porque está en contacto conmigo. Ulises, la semana pasada hablamos con el abogado de Duarte y él en un momento determinado dijo a cámara y muy suelto que él tenía probado que Natacha era prostituta. Nosotros le respondimos porque habíamos cortado con vos, hacía cinco minutos y le dijimos, pero mire doctor, ¿desde qué lugar usted dice esto? Yo tengo pruebas. Y ella lo dijo. ¿Vas a ir contra él también? Sí, Cipolla dijo. Eso lo analizaremos después con mi abogado Alejandro Cipolla y veremos qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto ese comentario la verdad que no lo veo necesario porque acá lo que importa saber no es a qué se dedicaba Natacha, sino por qué murió Natacha. Yo quiero quedarme en este momento, ustedes no lo ven, nosotros sí, están en plano los tres. Y se juntaron las tres personas que más están luchando por saber la verdad, por preservar la memoria de una persona que no se puede defender de las cosas que se llegan en contra, por luchar los tres para que un chico de 12 años quede a cargo de la persona que se ocupa de él, que es su tío, y también un poco de su hermana, porque creo que Antonea no será la tutora legal, pero será la tutora emocional, de hecho está acá con él. Así que dio la casualidad que la televisión los muestra los tres juntos y está bien y se lo merecen. Yo te digo lo mismo, Ulises, que te dije la semana pasada, y viste que no te hice preguntas en este reportaje yo al menos, simplemente el comentario que vuelvo a reiterar. El día que me pase algo, que tener una hija como Antonea y un hermano como vos. Digo eso y mucha gente siente lo mismo, más allá de lo que piense lo que pasó o lo que no pasó, o del devenir del expediente judicial. Un beso a los tres, Alejandro también especialmente, gracias, un beso a Antonea, que la conozco en este momento, gracias a los tres. Y por supuesto, Santi, quédate un segundo, Santi, quiero hablar con vos. Santi, a ver si lo podemos recuperar. Ahí está Santiago Sellén. No, primero felicitarte por el trabajo que has hecho esta semana, que ha sido la anterior. Vos, Diego Ruiz, quiero conocer el nombre de nuestro camarógrafo, nuestro camarógrafo, que no lo hemos dicho todos estos días. David. David. David, el camarógrafo David, que es el trabajo también, sí. Que hace maravillas en lugares... David Alba. David Alba, que hace maravillas en lugares técnicamente difíciles. Arriba del auto. Arriba de un auto. Decapitar la tigre. No es fácil. Y quiero decir algo, porque acá contamos todo. Este programa está siendo grabado. Sí. Hoy, en este momento, es viernes. Digo porque algunos van a decir, pero como Antonea y Ulises estaban hoy lunes. No, este programa, ustedes lo están viendo ahora un lunes. Calculo que deben ser 9 y 35, 9 y 40 de la mañana, de hoy lunes. Pero esto está siendo grabado en el mediodía del viernes. Quiero aclarar esto, porque contamos la verdad, contamos todo acá. Y estas imágenes y este vivo que estamos haciendo, curiosamente, esto es un grabado, no es habitual, pero la noticia lo requería, porque es el momento en que sabíamos que Antonea, y que la primera imagen que tenemos de ella en todo este momento, que ha hecho unos posteos extraordinarios acerca de su madre. El primero que hizo es emocionante, es conmovedor. Así que quiero contar esto y decirlo, porque somos así, contamos la cosa. Y pensá que Ulises, no solamente la está protegiendo hoy, sino que cuando se enteró la noticia, vino solo de Brasil, porque él no quería que los medios se fueran arriba. Arriba, exacto. Ella vino dos días después. Santi, excepcional trabajo como siempre. Gracias por todo. Gracias, gracias chicos. Gracias. Y déjame brevemente decir, Fabián, esto que repetir lo que contaba durante la nota, que la verdad que me conmovió a mí también ver la Antonea muy emocionada durante todo el tiempo que duró este móvil con Ulises. Cuando la saludamos aquí en la esquina, justo antes de empezar a salir al aire, se presentó, dijo, hola, soy la hija de Natacha. Muy cariñosa realmente. Yo creo que ella tenía ganas de decir algunas cosas, pero me parece bien que Ulises, su tío, la esté protegiendo. Bueno, le agradecemos que hayan estado por primera vez. Me parece que lo que Ulises quiso mostrar y está bien es que son un frente unido a los tres, que Antonea, de hecho, Antonea sentía cada cosa que decía Ulises. Y me parece bien que la quiera preservar, la verdad. Justamente te digo, ella vino especialmente para estar con él y para atalarlo. Lo que Antonea quiso decir, ya lo dijo a través del posteo de su madre, lo dijo dos o tres veces esta semana, y el valor era mostrar la que está con él. Pero lo respeto, me parece, también tiene un sentido. Me parece que estuvo mal Ulises en eso. Gracias, Santi, y gran trabajo. Gracias a ustedes. Perdón, gracias por la paciencia. No, por favor. Conocés mucho de medios y sabés que esto es así. ¿La que llegaste a conocer a Natacha? No. ¿Nunca? No, no. Televisivamente. Sí, obvio, por supuesto. No trabajaron, no coincidiste. No, no. Estábamos hablando, voy a tratar de retomar el hilo, que era el tema de las cárceles. A ver, si vos aplicás, le decís a los jueces, y esto Gerardo lo sabe bien, por rubo y por hurto van adentro, ¿eh? Porque hoy los jueces... Yo agarré un motochorro cuando... Vos agarraste un motochorro. ...el trener de judío en el 2014. Con un reloj, había robado un reloj. Un reloj Rolex de oro que lo tenía en mano. Guardo de este hecho. Era un tremendo muchachote que sabe pelear. Lo corrimos con un policía y este... El policía iba con una pistola en la mano, corriéndolo por la calle Costa Rica, hacia Tames, y yo le gritaba, tirate que te mata. Claro. Y en un momento dado, el carrerndote se tiró al piso, se quedó así con el reloj en la mano, se lo saqué, el policía lo inmovilizó, llamé al 911, apareció la damnificada con el brazo lastimado. Eran norteamericanas, no hablaban inglés. Les hice de traductor como principal testigo y apresor. Fui a la comisaría, a la que está en la calle Escalabrín y Ortiz. Sí. No sé si es la... Sí, 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 la de Escalabrín y Ortiz antes de Córdoba. Muy atentos, muy simpáticos todos. Y bueno, a las 12 de la noche, no sé quién me hizo una nota, me dijo, pero ya salió el tipo que agarraron. Yo. Nosotros ya vamos a... Yo. ¿Vos me hiciste la nota? Fui yo, estaba cubriéndolo, era un poquito más temprano me parece. 10 de la noche. Sí. Sí, algo así. Pero ¿cómo? Yo me pasé el día en esa comisaría porque después aparecieron los maridos de las norteamericanas que decían, ¿what? No puedo creer. O sea, tuviste más tiempo vos que el motochop. Te pasaste el día en esa esquina. Vos quedas haciendo el traductor. Con los vecinos, porque después, en esa misma esquina, se juntaron todos los vecinos, ¿te acordás? Reclamando seguridad. O sea, te pasaste el día primero en la comisaría, con la denuncia, con las extranjeras, con los vecinos, y después vino un reclamo fuerte del vecindario. Es que además el contexto era los días en que se lincharon, entre comillas, varios motochorros por palermo. Los linchamientos, sí. ¿Recuerdas un portero? Sí, sí. Claro, la persona que vos aprendiste, ¿no hubo un linchamiento que vos tuviste que frenar? Sí, sí, claro. Cuando vos lo detenés, la gente empezaba... Lo aprendimos y después lo defendí y utilicé ser un poco notorio para decirle, no, pará, qué sé yo, porque era difícil parar a la gente. Hubo un tipo que se bajó... Bueno, acá acabas de poner un ejemplo. Hay una especie de leyenda de que los jueces les dicen, miren, por robo y por hurto no hay lugar. No hay lugar. Entonces decís, bueno, hay que hacer más cárceles. Perfecto. Ahora, inaugurás una cárcel y te dicen que estás despilfarro. ¿Qué pasó hace poco? No, y es muy bueno lo que hizo Vidal, porque es una cárcel para jóvenes jóvenes. Sí, para recatarlos. Para que la cárcel no sea una universidad, un posgrado del delito. Entonces viene el comentario, che, pero ¿cuánto nos cuesta un preso? 33 mil pesos. Claro, pero ¿cómo? Es un despilfarro de plata. 33 mil pesos. ¿Habrá que ponerse de acuerdo? ¿Necesitamos más cárceles? Lamentablemente lo digo, pero no podemos ser hipócritas, porque si no estamos pidiendo, ah, déjenme la calle, no quiero me delincuente. Bueno, hay que hacer cárceles. No se soluciona con cárceles, se soluciona con una sociedad más justa. Por supuesto, claro. El trabajo, la posibilidad de estudiar. Sí, pero mientras. Socialmente. Mientras. Pero es que hace mientras, yo soy más viejo que vos. Sí, mientras tienes 100 años. Si yo vengo de chico, viento. Para, me estás emparentando. La pobreza con la delincuencia. No, la inequidad, que no es la pobreza. Pero bueno, la inequidad se manifiesta en una gran crisis de mucha gente careciente que no tiene con qué comer. No, la inequidad se manifiesta en políticas injustas que generan muchas desigualdades sociales. A ver, ese es el disparador, pero después, ¿qué provoca? Provoca gente que se está muriendo de hambre. A ver, convengamos, chicos. Salgamos a la calle y está pasando eso. Yo veo un montón de gente en la calle. Entonces, vos con lo que dijiste, y quiero saber tu opinión, no te estoy combatiendo. Quiero saber, ¿cuánto te parece que está vinculado la pobreza con la delincuencia? Y te lo digo por lo siguiente, Fabián, ¿recordás cuando pasó lo del joyero que hablamos con una señora de Moreno que se ocupaba de rescatar chicos que estaban en situación de calle? El joyero robado por el chico de nueve años. Y ella te decía a vos y tuvieron como un encontronazo porque vos sos muy claro frente a eso. Sí, yo creo que la pobreza no explica la delincuencia. Bueno, y ella, que está en permanente contacto con gente careciente. Ella me decía que sí. Seguía insistiendo en que había muchos delincuentes porque hay mucha pobreza. Entonces, yo quiero saber cuál es tu posición frente a ella. Lo estoy explicando y te voy a reiterar. Perdón que fui larga pero quería contarle. Las teorías lombrosianas, ¿sabés quién era Chésar Lombrosio? Claramente, soy abogada también. Las teorías lombrosianas están absolutamente perimidas, lo sabés, entonces como yo... Sí, me parecen una barbaridad. Obsoleto. Entonces, si no queda lo lombrosiano, el determinismo de que se nace criminal con una morfología psicológica que te impulsa el delito, no hay ninguna duda que hay una situación social que lo está generando. Falta de estudios, falta de formación, falta de clubes, barrio, de deportes, pero pará, y explícame por qué los mayores delitos los hace gente de guante blanco. ¿Los mayores? ¿En qué sentido los mayores? Los mayores robos de plata son en general funcionarios públicos. Ah, porque si... Entonces, robar es una decisión moral no económica. Robar es una decisión moral no económica. No, nadie dijo que fuera una decisión económica. Dije que la inección social. Por eso con los motochorros VIP. Social. Los motochorros VIP, los que tienen plata. Es la excepción, chicos. Igual me parece que se están olvidando de algo fundamental en todo esto. Y es una justicia injusta. Sí. Si esta justicia fuese justa, probablemente muchos por temor a la justicia. Bueno, cuando yo agarré ese motochorro, largaron al tipo que agarré a las dos de la tarde, tres de la tarde, a las diez de la noche. Un juez que ni siquiera fue a la comisaría. Claro. Si el juez hubiera ido a la comisaría y ve el porte, le hace el semblanteo que deberían hacerse, toma otra medida. Pero Gerardo, ¿cómo te sentiste vos cuando vos qué viste en ese delincuente que no vio el juez? Y vi una recurrencia, una capacidad... Eso lo pudo haber visto el juez porque leí los antecedentes. Lo pudo haber visto el juez, digo, porque no leí. No, 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 muchos... No, pero no es lo mismo mirar un papel, una hoja y ver lo que dice con mirarle la cara a alguien, con hablar un par, hacerle un par de preguntas. ¿No te pueden acusar de que estás aplicando a Lombroso? Sí. ¿Estoy aplicando a Lombroso? Sí. ¿Por la fisonomía estás definiendo? No, 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 no. ¿Cómo lo ves? Estoy hablando de hacerle preguntas, estoy hablando de saber cómo puede invertir un juez. De ver si hay constricción y culpabilidad en ese hombre. Pero le haces cinco preguntas a una persona y sabés en las respuestas perfectamente en qué anda, de dónde viene, de dónde va. Bueno, te quiero hablar porque es interesante también escuchar toda la política. Siempre te meto en estos temas porque es interesante la postura que tienes que dar. No te voy a preguntar a Macri cómo lo ves porque sería una pregunta muy, muy... Pero te voy a preguntar cómo lo ves a Macri. insensible, incapaz, inepto. Todas las sí. Salieron todas sí, sí, las tres sí. Y la verdad, no cumplió con nada de lo que prometió y realmente estamos viviendo una situación que yo no... ¿Crees que puede ser reelecto? Sí, creo que sí que puede ser reelecto porque los trolls existen, el fraude electoral existe, la mentira existe, el socavamiento de las instituciones democráticas a través del ultra neoliberalismo existe. Desde siempre igual entonces. No, desde siempre el neoliberalismo es un fenómeno nuevo. No, 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 digo, los trolls existen. Los trolls tampoco existen desde siempre porque la informática existe. A ver, me refiero a la administración anterior, Gerardo, no me refiero desde siempre del siglo pasado, me refiero a la administración anterior. La administración anterior no percibí ni parecido la capacidad de participación que tuvieron los trolls en la definición de las redes sociales. Ni parecido. ¿Crees que Cristina va a ser candidata? Es más un deseo que una creencia. Veo que la embestida mediática ayer lo reputearon en un restaurante de Villa Crespo al juez Rafeca. Sí. El que dijo que no había delito en algo que no había delito. Y alguien lo mandó y alguien lo grabó. Bueno, el juez Rafeca dijo muchas cosas más allá de eso. ¿Qué cosas? Y yo estuve presente cuando, por ejemplo, sostenía que, volviendo a las cárceles, perdón, no quiero ser reiterativa, pero decía algo. Perdón que interrumpo, pero aguantame un segundo, tenemos que volver con el móvil, avísenme si hay que volver. A ver si hay que volver con el móvil, ustedes miran. Perdón, porque la discusión es interesantísima. No, no. A Campbell, claro, es la primera vez que a Campbell le toca Romano. Igual que suerte, ¿sabes? Todos terminamos amigos de Gerardo, todos hemos discutido con vos. No, a ver. Todos terminamos amigos con vos. La Campbell es la primera vez que te tiene enfrente. Admiro su inteligencia, esa postura me interesa mucho. Terminamos amigos tuyos. Me parece muy interesante. Yo ya no me pelé. ¿Dónde te recibiste? En la UB porque estudié 26 materias. En la Universidad del Grano. Perdóname. Lo he imaginado. ¿Qué escuchás? Porque ahora te voy a repreguntar eso. Aguántame un segundo, aguántame. En la UBA, pero después hasta la UTA. Vamos con el móvil, con Santiago. Adelante, Santiago. Salud. Sí, Fabián, estamos nuevamente con el doctor Chipola, con Ulises y con Antonella. Bueno, finalmente pudieron hacer el trámite. ¿Está presentada como querellante Antonella? Sí, así es, efectivamente. Ya el señor juez dictaminó que puede participar como particular damnificado. Así que, bueno, el día miércoles nos presentaremos en La Plata a hacer el control y ver cuáles son los resultados de las pericias toxicológicas. El miércoles porque comienzan las pericias toxicológicas. Así es, el día miércoles comienzan en la ciudad de La Plata las pericias y después tenemos que esperar la realización de las pericias de los teléfonos y el día jueves voy a estar citando como lo he dicho a la señora Moria Kazán y al doctor Vera. Ulises, a vos también te pone bien que pueda estar Antonella también participando en esta querella, digamos. No, la verdad que no me pone bien porque no tendría que estar ella. No tendrían que estar exponiendo a la pobre hija que está sufriendo un dolor muy grave por la muerte de su mamá. No la tendrían que exponer. Por lo tanto, no me pone contento nada. No me pone contento nada. Nada. Antonella, no sé si querrá decir algo. Fabián, alguna pregunta para... Ahí está. No, no, me parece que... Escucharle a Antonella, que Antonella... Lo que Antonella quiera decir. Sí, eso. Me parece... No, 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 no. Ahí está. Antonella, ¿cómo te va? Te saluda Fabián Doma. Yo dije recién, Antonella, que tu posteo, el primero que hiciste de tu mamá me pareció espectacular. Emocionante, te digo, y dije más temprano, no porque estés acá, lo vengo, lo dije toda la semana. Si a mí me pasara algo, me encantaría tener una hija como vos que haya escrito todo lo que has escrito toda la semana pasada. Así que, eso decirte, después lo que vos quieras decir. Me salió del corazón. Solamente quiero justicia por mi mamá, por una parte de mi corazón. Nada más, no tengo nada más que decir. Ya está, ya está. Bien, listo, está bien. Ya está, eso es lo que va a decir. Está clarísimo, y está clarísimo. Y un beso enorme, Antonella. Y digo lo mismo, a los tres les agradezco enormemente. Manteo, gracias. Un beso. Gracias. Gracias a los tres. No, por favor. Amorosa. Qué lindo que dijo, ¿no? Muy amorosa, muy amorosa. Yo me acuerdo el amor cuando tuve la posibilidad de hacer la entrevista mano a mano el año pasado con Natacha. Vos también viniste, Gerardo, ¿te acordás? Ha vino para vos. ¿A tu programa? Mano a mano, sí. Había venido Natacha el día 29 de diciembre, o sea, hace muy poquito. Y me acuerdo que, bueno, gran parte del programa consistía en conocer un poco la faceta humana de los invitados, recurrir a sus familiares, a sus hijos, a su entorno. Muchas veces el entorno habla de uno. Y era descubrir un poco ese entorno que contorneaba a Natacha más allá de Ulises, que lo conocemos. Pero, bueno, un poco poder meternos de lleno en su historia personal. Y me acuerdo que ella se emocionó considerablemente en el momento en el cual hablaron, bueno, el hijo y Antonella. Y me acuerdo, nada, el mensaje puntual de Antonella con cuánto amor, con cuánta devoción, con cuánta entrega hablaba de su mamá como mamá en el rol de mamá. El mensaje no era dirigido al personaje mediático, pero sí a la mamá, a su mamá. Y me acuerdo que en ese entonces Natacha quebró en llanto y todos pudimos conocer como otra faceta. Bueno, la faceta de la que hablan todos los que la conocen, ¿no? El hermano, el abogado. A mí me llama la atención cómo él permanentemente dice ustedes no la conocían. Ustedes deberían haber visto a Natacha en otro rol, en el rol de mujer, de madre, de amiga, de hermana. El hermano, todo su círculo íntimo hace referencia a esto. Yo ni me la imagino porque verdaderamente yo creo que... No, el papel mediático, el personaje mediático, pero atrás de eso había una mamá. Bueno, perdón, vuelvo, vuelvo. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Te quedó caliente, Camila. me pareció peyorativo. Él hace eso, él hace eso todo el tiempo. No importa lo que él hace. A mí ya me lo hizo. Yo estudié 26 materias y las di en la Universidad de Buenos Aires. Ataja esta. Después, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Europa, que era un gran sueño para mí, una gran oportunidad. Entonces, dejé la carrera. Vamos, Camila. Me faltaban seis materias para recibirme y cuando decidí terminar, que fue hace unos años atrás, con hijos y trabajando, hice un gran esfuerzo. Porque es madre. Pero era imposible obtener nuevamente la regularidad en la UBA. Entonces, fui a la UBA. Si eso no te satisface, a mí tampoco me importa si te satisface o no, pero soy abogada igualmente, igual que vos, exactamente igual. Simplemente te preguntaba para diferir tu posición. ¿Por qué te lo imaginaste? Porque también tendrás un preconcepto. Yo te pregunté dónde te habías recibido. No, vos dijiste. Dijiste en la UBA. Se huele la homogeneidad de tu pensamiento. Si dejás que yo complete lo que pienso de Rafeca y por qué lo pienso, entonces, si vos sigues pensando lo mismo, me parece bárbaro. Estamos en las antípodas, claramente. Pero Rafeca sostenía, por ejemplo, en una charla en la que después me acerqué a él y le conté lo que yo pensaba al respecto, que los pobres presos no tenían aire acondicionado. Entonces, esto dentro del contexto de lo tremendo que estaban las cárceles. Mi hija tampoco tiene aire acondicionado, te digo. No la afanó ni mató a nadie. Entonces, que vengan a plantear esa barbaridad. Yo te voy a decir algo. Yo quiero decir algo de Rafecas. Yo no sé si Rafecas hizo bien o hizo mal. La verdad, a esta altura, andar en Comodoro Pi marcando con un dedo quién hizo la cosa bien y qué... Yo admiro al que pueda en Comodoro Pi lograr decir este es bueno y este es malo. no digo nada. Digo, por momentos siento que es Comodoro Pi pero no importa. Es Inodoro Pi. Lo que quiero decir es esto. Que un juez federal no pueda comer en un restaurante a mí no me gusta. aunque el juez federal esté equivocado. Aunque el juez federal esté equivocado. Aún apresumamos que estuvo equivocado Rafecas en lo que hizo. ¿No tiene derecho a comer en un restaurante? Bueno, si Rafecas actuó mal habrá alguna institución que lo correrá del cargo o no. Pero no permitirle. A mí eso de me paro y señalo con el dedo. No. No porque, ¿saben qué? Cuanto más dedos hayan más restaurantes lo que viene después va a ser peor. Porque por ahora es un dedo en un restaurante. Entonces, a mí no me gusta. Yo viste que muchos colegas se reían de esto. Ay, pero mirá, le hicieron esto a Rafecas. Si se lo hacen a Bonadio ¿también se van a reír? Si un kirchnerista le dijera a Bonadio con un dedo lo que hiciste está mal ¿también se van a reír algunos colegas? ¿No pusieron fotos en Plaza de Mayo? Esperen un poquito. ¿No ponían fotos de... Un espanto, un espanto, un espanto. Ha pasado, ¿eh? No, no, no. Ha pasado periodistas en Plaza de Mayo. Ha publicado periodistas. Un espanto. ¿Quién instaló la grieta? ¿Quién la instaló? ¿Cómo se instaló la grieta? ¿En qué gobierno se instaló? La reinstaló el kirchnerismo. ¿Por qué? ¿De qué fue lo que pasó? Entonces, ¿cómo no vamos a repudiar a Rafecas? Yo repudio lo de Rafecas repudio lo de Brancatelli con los hijos. ¿Qué de Rafecas repudias? No entiendo yo. El episodio de Rafecas de que lo hayan escrachado en un restaurante. Y grabando y tapando la imagen. Pero espera, ¿sabes qué pasa? Hoy con la feca es el escrache. Sí, sí, sí. Claro. Como repudio el escrache de Brancatelli y como prensa no coincidió nada. ¿Sabes por qué públicamente hay que aclarar que no? Porque hoy es un dedo así acusador. Pero pasado mañana, algún loco puede agarrar un palo y otro reacciona. Entonces, no, paremos. Pará, yo te quiero contar algo. A mí, en la clínica, en la puerta de la clínica donde estaba internada Cristina Kirchner, en pleno lío, en plena grieta en el peor momento, una mujer vino con una tijera a clavármela. Te lo juro por Dios. Claro, en la puerta de la Favaloro. Cuando estaba internada Cristina, yo me acuerdo. Claro, en la puerta de la Favaloro. Yo me acuerdo. Te tiraron una tijera vos. Te la tiraron. ¿Sabes quién me salvó? Un periodista de la otra vereda, ¿entendés? O sea, porque ahí somos todos personas. Laburantes. Pero bueno, lo último. ¿Te gustaría Cristina de candidata? Te entendí eso, por eso te lo hago. Sí, creo que es una opción. ¿La votarías? Creo que es una opción, sí, sin ninguna duda. No votaría. Haría cualquier cosa para que este gobierno inepto, insensible e inútil y mentiroso no siga. Es el peor gobierno delito. Si no se presenta Cristina, Gerardo, ¿a quién te gustaría? Hay muchas personas. Lavagna me parece una buena persona, Felipe Solá me parece una buena persona, Kicillof me parece brillante, Agustín Rossi me parece una buena persona. Clarísimo. Señor, abrazo enorme, gracias por venir. Te voy a ver al teatro. Así que la próxima vez que vengas, Doman vino. Doman vino a verme al teatro. ¿Qué? Dale, yo pido un aplauso para vos. No, eso no. Chau, chiquilines, chau. Chau. Acá estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Abril. Mirá. Ya ponen aplausos, a Romano no le pusieron aplausos y a Abril le ponen aplausos. Abril. Acá aplaude Romano. Muy bien. Pobre Abril. ¿Tu papá quién es? Contemos de entrada quién es tu padre. Mi papá fue jugador de fútbol hace varios años ya. Contá quién es. Fue Fabricio Fuentes. Jugaba en Vélez. Neuvels. 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 Salió de Neuvels, de hecho. Central, ¿no? Salió de Neuvels, sí. Central, sí, número 6. ¿La conté tu papá? ¿De 2 o 6? Papá, sí. ¿6 no era? Walter, ¿qué era Fabricio Fuentes? ¿2 o 6? 2. Era 2, claro, era zaguero central, acá Walter Nelson me dice. ¿Ven sí? Era zaguero central, era número 2. 2, fue campeón en Vélez, ¿no? ¿Dónde fue campeón? Sí, 2005. Sí, campeón en Vélez. ¿Qué? ¿Era el equipo de Bielsa? Era el equipo de Bielsa, ¿no? Jugó en selección también. ¿Y jugó en la selección tu papá? Sí, jugó en selección. Metió un gol en contra y ahí... ¿Cómo no? mi amor. No, mi amor. Es eso lo que tenés que decir ahora, querida. Fue como mucha alegría, dijo, sí, la selección. Bueno, yo voy a contar cómo Abril llega acá a pedido de ella. Sí. Porque Abril dice, yo puedo estar ahí y yo quiero estar ahí. Bueno, a ver si te la bancás, Sí, obvio. Ahí tenés el producto, vamos a ver. Ah, ya está en todo. Ay, qué rápida, muy bien. Sí. ¿Querés pararte al lado, Boril? De ninguna manera, Perfecto. ¿Sabías que el líquido sinubial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop T caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinubial y fotata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop T caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostop T caliente es tan efectivo como un comprimido pero que no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop T caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida acórdate para aplicar en la zona del dolor Artrostop Hale que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Artrostop T caliente en todas las farmacias de Uruguay. La mitad del control técnico de este programa y la otra mitad preguntan si tenés novio. ¡Sí! Y Díaz que te vas a responder. No puedo contestar a esa pregunta. Estoy bien. Estoy contenta. Estoy contenta. O sea que tenés alegrías. Sí, alegrías. Qué rápida estuvo. Se los dejo su... O sea, lo van a tener que averiguar. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los cámaras? A ver, ¿qué opinan acá? Muy bien, puta de más alegría. ¿Qué opinan? ¿De quién da la alegría? Acá dice en cámara 2 que él va a buscar una alegría. Escuchame. No lo ponche porque no entra a la casa después pero no importa. Él dice eso. Ahí está. Acá está el papá, Fabricio Fuentes. Acá lo mostramos. ¿A qué cámara? Ahora, yo me quedé el día del gol en contra. ¿Vos te acordás de ese día o vos no habías nacido? No, yo no había nacido. Ahí está, Fabricio Fuentes. ¿Cuántos años tiene la nena? 19, Borgui. Muy parecida a mi papá. ¿Cuántos años tiene la nena? 19. Ay, un bebé. Podría ser la madre, Borgui. Es que eso... Pero te fuiste al patio. ¿Te fuiste más al patio? Y Campbell también. No, te fuiste más al patio. Es romano con Campbell. Y Campbell también. Las mujeres asiáticas nos llevan ventaja en el arte de lucir un rostro de muñeca. Adoptá la saludable costumbre de tomarte 30 minutos y usar una máscara para cuidar tu rostro y relajar cuerpo y mente. Ya está con nosotros el doctor Walter Nelson. ¿Cómo le va? Doctor, ojalá fuera doctor. Por favor, un gusto. Buenas tardes a tenerte. Vamos a hablar... Lo bajimos por el tema Wanda e Icardi. Pero dice que tiene una historia de Fabricio Fuentes. A ver, acá está la isca. Te presento. Viendo el abril que la conocí. Te presento abril. ¿Cómo te va, abril? Buena vuelta. Bien. Ella es muy jovencita y no lo sabe. Fabricio Fuentes inicia en Ubels. Sí. Va a jugar a Francia, al King Camp. Sí. Bueno, Raúl Gámez, que era el presidente de Vélez, lo va a buscar directamente sin representante de por medio. Y arregla de club a club. Así llega Fabricio Fuentes. Hoy en una época donde te aparecen los representantes. Te aparecen los representantes. Y jugó en la selección, él. Jugó en la selección mayor. La de Peckerman. La de Peckerman. La mayor de Peckerman. En la mayor de Peckerman. Por eso decía que en los juveniles nunca jugó. No, en los juveniles no. Lo llamó Bacile, pero nunca jugó. Y ella, tengo entendido que habrás vivido en México y en España, ¿no? Porque... Y en México, España y Francia. Pero Raúl Gámez, lo interesante de esto, que Raúl Gámez, en esa época, Raúl Gámez no quería representante cuando vendía a sus jugadores. Era todo directo. Lo fue a buscar él a Francia, hizo la transacción y lo trajo directamente. Otra época. Otro momento. Otro momento. Era el 90. Bueno, ¿te molesta la espalda o el cuello o necesitas unos masajes de Arto Stop? El especialista te presenta tres opciones para que elijas Arto Stop Azufre, Arto Stop Super Aloe y Arto Stop Árnica. Todos conocemos los enormes beneficios de los masajes con barritas de azufre, con el Super Extracto de Aloe, como si saliera del medio de la planta en su estado natural o con extrato de árnica puro que alivian rápidamente las zonas con molestias y contracturas. Arto Stop Masajes, la única línea de productos formulados, especialmente en forma de gel, con un exclusivo compuesto que ayuda a la penetrabilidad del preparado. Vienen sobrecitos individuales, así puedes gastar menos y comprar de uno para sus masajes. Ya sabés, Arto Stop Azufre, la barrita líquida, Arto Stop Super Aloe y Arto Stop Árnica. ¿Todos en sobrecitos? Bueno, Marote, ¿vos querés venir a hacer el aviso de Canon? Sí, lo hacemos. ¿Hoy podés? No sé si le conviene. ¿Seguro que le prestás la casa a la noche? No, no. No, no. Hablé con tu mujer, no lo sé. Yo te voy a decir algo, Domán, así como nosotras podríamos ser las madres, muchos de ustedes podrían ser el padre de esta chica. No, sí. Bravo, querida. Al fin algo inteligente. No podría ser el padre también. No, no, yo estoy dispuesto a hacerme un ADN, mi hija no es. Yo aclaro, acá todos podemos ser padres y madres de abril, así que no se hagan las ratas crueles. ¿Por qué? Yo no. No, lo que quiso decir es que de todos, no, no, dijo eso. Dijo que de todos los comentarios lo más inteligente lo dijo. Lo más inteligente, dije. Claro, muy bien. Perfecto. Nancy nos quiere enfrentar, no lo va a lograr. No lo va a lograr de ninguna manera, solo unidad. Ahí tenés que decir, porque todos elegimos Canon y tenés que decir una respuesta y yo sigo. ¿Dale? ¿La tenés clara? ¿Sabés por qué todos elegimos Canon? No. Porque garantiza descanso profundo y renovador Canon nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, mira. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, oh. Bueno, tema Icardi, Wanda. Vos sabés que yo el viernes pasado llegué a la conclusión de que Wanda es inocente, Icardi es el que tiene todo caraneado. El tema es cuando invadís terreno que no te corresponde. Porque las mujeres, hay representantes de mujeres, de hecho acá en Buenos Aires Carolina Molinari es la representante de Pavone, por ejemplo. Bueno, que es la mujer. Es la mujer. Mujer, la mujer, por eso. En esa es la hermana del Cholo Simeone que es contadora y le maneja todo al Cholo. Pero no se mete en las cuestiones tácticas en el vestuario. Buen ejemplo. Ese fue el tema tan delicado que molestó mucho a la dirigencia del Inter y al vestuario. Y cuando le molesta al vestuario, cuando le dio el vestuario a los jugadores, a los compañeros, es muy complicado y muy difícil. Al punto que Perisic, que es una de las grandes figuras del Inter, fue una de las grandes figuras del Mundial, el croata, le dijo, decíle a tu mujer que no hable más de mí en televisión. Cuando se rompe el tema del vestuario con los jugadores es muy difícil volver. Es muy difícil. Es una copa de cristal que se quiebra. Y lo que pasa es que ella invadió un terreno que no le correspondía. Decir en televisión cómo tenía que jugar el equipo, decirle al técnico a Spalletti que... No lo miman a Mauro. ¿Y vos por qué crees que ella hizo algo así? No sé. La verdad que eso no lo sé, pero no correspondía. A mí me gusta que la mujer tenga su lugar como corresponde en todos los ámbitos, como tiene que ser. Antes no era así. A ver, si nos llegamos por el ejemplo Chiquito Romero, volvió a la selección. Otro técnico. Sí, pero ese también fue un tema. Antes del Mundial parece que tomaron costumbre las mujeres de estos jugadores tan famosos de meterse de pronto en la designación del técnico para jugar en la selección. Y si no lo ponen se enojan y ponen en Twitter. Las redes sociales hoy, ¿viste? Están totalmente contaminadas. Entonces ponen... Te hago una pregunta. ¿Molesta que Wanda hable porque es mujer o molesta que Wanda hable porque es el representante? No, no. Molesta que Wanda se meta en temas que no le conviene. Me encanta. Y que no le corresponde. Meterse en el sistema táctico del equipo. ¿Cómo le vas a decir al técnico? El problema no es porque Wanda es mujer. No. No, que el problema es porque el representante de un jugador no puede opinar públicamente sobre cómo juega el equipo tácticamente. ¿Y por qué no tiene problemas Mariano Pavone? Nunca los tuvo. Desde la época de River, ¿eh? Pero no será que Wanda habla porque Mauro le dice que diga eso. está con nosotros la pregunta. El representante de Nández que empezó a hablar de cuestiones de vestuario, los jugadores se enojaron de Boca. Pero no solamente los jugadores, el técnico. Vos le quitás autoridad al técnico. ¿Cómo le decías al técnico? Porque Wanda tiene dos representantes. Una es Ana Rosenfeld, abogada, amiga de ella, y otra es Nancy Duré. Acá estoy yo. Te escuchamos. No, yo digo, ¿no será que Wanda dice eso porque es lo que Mauro quiere que ella diga? Esa es mi teoría. Sí, pero no... Bueno, que lo diga Mauro. No. Bueno. No sé, ella es su representante. Que Mauro vaya al vestuario, eso se regala en el vestuario. En el fútbol es así. Que Mauro lo encare al técnico. Le digo, mirá, este juego a mí no me conviene. Yo quiero que me habilite más, que me acompañe más en ofensiva. Perdón, yo veo el partido. Yo no sigo tanto al Inter. Sí, yo lo veo. Bueno, te pregunto, antes de la crisis, ¿cómo estaba Icardi en el Inter? El equipo no estaba bien. El equipo nunca jugó bien en los últimos tiempos. Y fíjate vos que mejoró ahora sin Icardi. Le ganó al Rapide. ¿Qué va? ¿La autora de nueve? La autora de nueve. De titular. Sí, pero además tiene a Perisic arriba, a Brozovic, un medio campita que llega al gol. Parte de la Croacia que llegó al subcampeón mundial. Sí, sí. Pero, digo, vos decís que está mejor o no jugó con nadie, porque el Rapide viene tampoco. Bueno, está bien, sí, pero al Inter, mirá que no le ganaba a ningún equipo en Italia, no estaba bien. Y que es verdad que Icardi jugaba muy solo arriba, que el sistema ofensivo del Inter no le convenía. Es verdad también, pero eso lo tiene que hablar Icardi, con el técnico, con el vestuario. Como muchos jugadores lo hablan. Es así de simple. No tiene ningún misterio esto. Puede haber faltado diálogo ahí, yo qué sé, no sé, pregunto. No, no, el tema que Wanda lo hizo público en un programa de televisión. Entonces, estalló Spalletti, estalló el vestuario. Lo que pasa es que el Inter ahora tiene que congeniar. ¿Cómo? Icardi es muy joven, tiene un valor de reventa incalculable. Lo quieren la Juventus, Dici y el Napoli. No puede perder a Icardi, porque puede perder económicamente mucho dinero. ¿Y cómo se soluciona? Y venderlo. Ahora le van a hacer una oferta. ¿En Nápoles se la ayuda? Ahora el Inter le va a hacer una oferta que en principio no estaba de acuerdo Wanda Nara, que era la representante, pedía más. Ahora le van a hacer una nueva oferta. Él ganaba 5, le ofrecía 7 y quería cuánto ella. 8. ¿Qué es todo el problema? No, le van a hacer una oferta de 6 millones y medio de euros. ¿Vos sabés quién es el que más gana? Por año. Por año. ¿Vos sabés quién es el que más gana en Italia? Cristiano 31. 31. ¿Y después? Dibala 7. 9. 9. Ah, me quedo 7 a mí. 9. Entonces, ella quiere más o menos equipararnos y no está mal. Eso lo veo bien. Cardi está a nivel de Dibala. Perdón, perdón. Eso lo veo bien. Cardi está a nivel de Dibala. Pero que le defienda los intereses económicos. Lo veo muy bien. El tema es lo otro. El problema está yo por lo otro. Pero, amigos, es que me parece que no es el tema económico y creo que lo otro es más profundo. Y creo que es más profundo. Lógico. Es que Cardi no se debe sentir cómodo como un jugador técnico o no sé. Bueno, entonces miende porque jura amor eterno al Inter. Lo quiero al Inter. No, pero no le gusta el técnico. Pero no le gusta el técnico, claro. No, pues el técnico ¿cómo no lo va a poner? ¿Vos te vas a tener en el banco 9 millones de euros? No. Walter, siempre especificar equipos. Digo, has vivido varios planteles divididos, la mitad de un lado y la mitad del otro y es lo que está generando ahora Icardi. La mitad lo apoya o una parte lo apoya y la otra está en contra. ¿Cómo terminaron esos equipos o cómo crees que puede terminar el Inter con Icardi sin ser vendido? ¿Quién lo apoya? Algunos jugadores lo apoyan. ¿Quién es? Bueno. Lautaro Martínez. Nada más. Porque es argentino. Nada más. ¿Pues el vestuario? Vos decís que el vestuario está... No, no, puertas para afuera no. ¿Vos escuchás que algún jugador que haya salido en defensa de él? No, en defensa no, pero por ahí alguno no es que lo avala en lo que dice. Hay un refrán que dice que Calle otorga, ¿no? Sí. Nadie lo apoyó. El vestuario está bastante caliente. Caliente, sí. No lo van a decir la boca para afuera para no lo que era Maquilón. La decisión de que no sea capitán es del club, es del técnico o de los jugadores. Del club. Del club. O de los jugadores. El Inter sacó un comunicado que no iba a ser más el capitán. A mí no me extrañaría que Spalletti, el técnico, que es el que tiene más autoridad, le haya dicho a la dirigencia que no lo querían más de capitán. Por eso te digo, nadie salió en defensa, no dijeron nada y le sacaron la cinta al capitán. Hay una sensación cuando habló el presidente del club es un chino, el club es un chino. Sí. Y el vicepresidente, el Pupi. El Pupi. Ahora, ¿el Pupi no ha abierto la boca? El Pupi dijo que no estaba de acuerdo con... Viste, el Pupi es muy correcto. No, no habla nunca. Muy diplomático. Nunca habla mal de nadie. Pero dijo que no estaba bien que de pronto se mezclaran las cosas y que el club en algún momento iba a tomar una determinación. Nada más que eso. Ah, bueno. Para que Spalletti digas... Y la determinación puede ser que lo venda. Es que es lo que todos creemos que va a terminar pasando. Acá estamos, ¿eh? Por las noches de Calambra en los pies o en las piernas Artros Top Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos. Habitualmente, estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artros Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brindan diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos. Para tus calambres, Artros Top Calambres, el rojo. Y para los que pueden ingerir azúcar, Artros Top Calambres, sin azúcar. Es el verde. De venda exclusiva en farmacias. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos. Bueno, sí. ¿Te puedo preguntar algo, Lissito? Dale, por favor. ¿Cuánto influye en lo que se dirime en televisión, allá en Italia, en Europa, en la dirigencia y en todo lo que es el mundo futbolístico? Digo, hago alusión a Titicaca, que es el programa en el cual Wanda cuenta algunas cosas y pelea. ¿Cuánto influye? ¿Cuál es el grado de injerencia que tiene en lo que ocurre después en la gente, en el estadio, en la dirigencia, en los jugadores? Vos sabés que Italia es muy parecido a nosotros, la cultura, la manera de reaccionar. Quizás somos más italianos que argentinos en algunas cosas, en las reacciones. La repercusión es muy fuerte, porque aparte el índole es un equipo grande de Italia. Icardi es una gran figura del fútbol, no solamente italiano, sino mundial. Y es pretendido, en algún momento fue pretendido por el Real Madrid. Y todo este tipo de cosas lo perjudicaron. El Real Madrid desistió, porque está buscando un número nueve. Fijate que tiene uno solo, Benzema. Y por el momento desistió hasta que se aclare todo este conflicto. No, el Real no. A esto está ante la Juve y el Napoli, ¿no? Ahora. Pero el Real en su momento le gustaba. Le gustaba Icardi. O sea, que aparte es un jugador... Y la selección, ¿es verdad que no? Bueno, fijate hasta qué punto lo ha perjudicado, que la selección no lo convocan para estos partidos amistosos hasta que no se aclare este problema. Hace cuatro partidos que no juega Icardi. Bueno, voy a poner un jugador, el número nueve de Escaloni, el gran problema le trajo a Escaloni. El número nueve es Escaloni y de Icardi. Pero ¿no lo convocan porque no juega en el Inter o no lo convocan por los escándalos? Por las dos cosas. Los alqueros van a ser Armani, Andrada y Marquezín, muy posiblemente. Las sorpresas en esta convocatoria yendo a la selección, si querés, son Montiel, el de River, Sarac, el campista de Racing va a ser convocado. Pero Montiel está lesionado también. Sí, pero ya está casi recuperado. De acá, que juega el primer partido. No es que no juega, claro. No, no, sí, sí. El primer partido es el 22. Y el nueve, Pipa Benedetto. Y el Pipa Benedetto como número uno. Agüero. Lautaro Martínez y 10 semeones. Agüero no juega. De los históricos. Sí, o Simeone está. ¿Y María? Di María y Messi, de los históricos. ¿Vale realmente? Ah, vos decís que Messi viene ahora para estos... Ah, viene. Yo creo que va... Yo creo que, aunque no abrió la boca todavía de que terminó el Mundial de Rusia y uno está esperando que hable porque fue el capitán de la selección después del fracaso, se supone, hay rumores, que bajó un solo partido y bajó a la Copa América. Ah, mirá la bomba que nos tiró hasta el final. Una última cortina. Solo partió estos amistosos. ¿Vu a preguntar el nombre de las adolescentes argentinas que están muertas? Sí, Paul Dybala. En el partido de la Juventus con el Atlético de Madrid en el Wanda no tocó la pelota. ¿Los partidos importantes? Sí. De borra. Con la final de la Champions no apareció. No aparece. Bueno, entonces tiene que convocar al Pitti Martínez. Un jugador fantástico. Ahora, y por último... ¿A los partidos importantes? No, no. Fue el Pitti Martínez. Ojo, Dybala me gusta igual. No, no jugamos contra Boca. Realmente Icardi... Acá empezamos con el tema de la camiseta. No, no jugamos contra Boca. Esto es la selección. Un partido de la selección. Una última. ¿Realmente Icardi vale como jugador lo que Iwanda pide y exige en millones? Las veces que jugó en la selección Icardi yo lo transmití en la eliminatoria. No jugó bien, jugó mal. De acuerdo con... Pero, 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 perdón. La cláusula de Icardi que es 90. Sí. No, 110 millones de euros. Bueno, sí, lo vale. ¿En Europa? Si tenés esa cláusula, lo vale. ¿El Juventus? Claro. ¿Cómo no te lo vas a comprar? Aparte, ¿cuánto tiene? 24 años, creo. Muy poco. Ah, sí, claro que lo vale. Se habló de un trueque con la Juventus por Dybala. Y 50 millones de euros se hablaba. Dybala Alinte... ¿O era Higuaín eso? No, 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 no. Era por Dybala. Bueno, no tenemos que ir. Profesor, muchas gracias. Como siempre, un gusto verte. Un placer estar acá con usted. Por favor, lo mismo digo. Para vos, para estar aquí. Vos estés acá con nosotros. Un programa... Te pasó de todo. La Campbell descubrió a Gerardo Romano, por ejemplo. No, hablando seriamente hablamos con Antonella, hablamos con Ulises. La verdad que conocimos a Antonella. No la conocíamos. La Antonella Olivera. Y la vimos a corazón abierto. La hija de... Natacha. De Natacha Haidt. En una semana que ha sido fuerte la que terminó y parece que va a ser fuerte también esta. Nos vamos. Chau. Gracias por todo. Mañana aquí estamos en vivo. Martes, 9 de la mañana. Aquí en el 13. Chau, gracias.